Y ahora sí, llegó el momento de la prueba de rendimiento con los tres señalados y recuerden que él o la ganadora de esta prueba musical ganará un boleto para entrar a la fiesta del día de mañana. Así es, y los dos perdedores lamentablemente se quedarán fuera. Quiero pedirles por favor, público, porque hacen un esfuerzo bien importante para Edith, para Zania y para Christian. Ellos cantarán Azul de Christian Castro. ¡Gracias! Azul Es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como la luz del cielo nace entre los dos. Azul como el océano de nuestra pasión, un mar ante el azul que me llena de amor. Como el milagro que siempre esperé, eres la niña que tanto busqué. Azul, es inocencia que quiero entender, tu principio azul yo seré. Azul, es mi locura si estoy junto a ti, azul, rayo de luna serás para mí. Azul, y con la lluvia pintada de azul, por siempre serás solo tú. Azul, es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que creció el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nace entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un mar ante el azul que me llena de amor. Azul, es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me abrió el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un mar ante el azul que me llena de amor. Pues ahí están los tres sentenciados, los tres señalados. Edith, Cris y mi querida Pania, como diría Ricardo. Pania es tu nombre artístico y ya te va a decir así. ¿Cómo están muchachos? ¿Tranquilos? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo están? ¿Emocionados? ¿Cómo están? ¿Felices? Felices de estar otra vez, otra oportunidad aquí en el escenario. Una oportunidad más de demostrar lo que traemos, sí, sí, sí. Pues muy bien, pero ahora sí llegó el momento de enfrentar a los criticones y a nuestro invitado, a Lalo. Bueno, ¿quién empieza? ¿Por allá? ¿Quién empieza? Yo creo que, por favor, Lalo, no, empieza tú, por favor. ¿Por qué yo? Ok, qué fuerte, qué, qué, o sea, puedo decirles que cada uno tiene una personalidad. Definitivamente creo, ya tengo que decir ahorita. No, 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 no. No, 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 no. No son tan rudos conmigo, pero es que... Déjame criticar la Lalo, dame me pregunto. Es que, pues, lo Tania tiene un color muy bonito. Sí, ya sé. Edith tiene un estilo muy bonito. Claro. Hermano, qué sonrisa, qué buena vibra traes también y tu color de voz está impresionante. Es lo que puedo decir hasta el momento. Bueno, tiene que seguir pensando, dice. Sí está difícil, porque además nos tocó una muy buena canción y creo que los tres traían muy buena actitud. Ya los veo más sueltos, que eso me gusta. Ya están disfrutando el momento. Tania, yo te quiero comentar algo en particular a ti. De la vez pasada a hoy, y sobre todo también en el concierto, te veo que cada vez estás creyendo más en ti. Y te la estás disfrutando. Algo que es importante en esta carrera, que creo que si tú te lo disfrutas, te juro que todos nosotros lo vamos a disfrutar. Esto llega. Cristian, me gustó muchísimo. Sabes que, en verdad, me gusta mucho tu voz. Lo hiciste espectacular. De repente siento que te comieron un poco estas dos mujeres, pero creo que las acompañaste bien. Y mi querida Edith, te vi nerviosa al principio. ¿Será lo del ojo? ¿Será que te siento un poco bajoneada por lo de la voz también, que estabas un poco mal, un poco de energía? El talento lo tienes, ¿no? La voz. Pero sí te vi un poco nerviosa. ¿Sí? ¿Te afecta un poco lo de la cara? Sí, porque me dejo de concentrar en la letra, por estar pensando en que la voz me tiene que salir perfecta, estoy enferma. Entonces, es como que tengo que hacerlo bien y enfocarme. Hablando de la letra, tal vez estoy loco. No sería la primera vez que me lo digan. ¿Hubo un titubeo ahí, por ahí, con la letra? Yo sí escuché, pero no pude identificar quién. ¿Alguien o no? Que levanta la mano, ¿quién? No, ¿quién? Aquí trabajo en equipo, dicen. Está bien, está bien, estoy loco. Está bien, está bien. No, 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 no dije que así sea. Bueno, se notó. Lo importante, Edith, no importa lo que traigas, acuérdate que el show tiene que continuar. Y hazlo. Si te equivocaste, no pasa nada. Nosotros no sabemos. No hagas notar el error, ¿ok? Eso es todo. Pedro Prieto. A mí no me gustó nada. Fue un desastre lo que... ¡No, es mentira! ¡Mentira! Querían solo ir calentando motores. Perdón, es que... ¡Épame si estamos vivos! Mi sobrino. Esto es el claro ejemplo de la fusión de las tres características que yo creo que están buscando los críticos y la gente que estamos en casa viéndolo. O sea, de repente vemos a Tania, que estoy diciendo, qué bien, cómo se expresa, qué guapa se ve, qué extrovertida, qué buena vibra transmites. Mi querido Cristian, de repente tienes un tono y una tonalidad tan padre, además de esa serenidad a la forma de cantar y la seguridad que tiene Edith. Esa seguridad, ese cómo se planta en el escenario, siento que las tres fusiones, creo que es la combinación perfecta para ser el ganador de la Academia. Así que felicidades, me encantó. Gracias. Muy bien, un reto que han sacado adelante. Recordarles cómo llegamos a esto. Ahora sí. Edith, tú fuiste señalada por los críticos como la académica de peor desempeño en el segundo concierto y ustedes son los dos sobrevivientes con menor cantidad de votos del concierto pasado. Así es. Entonces, solamente uno de ustedes ganará. Los otros dos no podrán gozar de un privilegio muy bonito, que es la fiesta de disfraces del día de mañana. Y bueno, así están las cosas. Es el momento de que tomes una decisión y para ello, querido Lalo, tenemos que invitar a esta tercia de chavos que, se lo repito, en este momento no están siéndolos consentidos o pasándola también, pero son chavos que están peleando por su sueño, que están haciendo un esfuerzo, que están lejos de casa, tratando de conseguir ganar esta competición. Ahora sí, recibanlo con mucha energía, ¿eh? a Tania, Edith y Cristian. Pásenle, muchachos. Pásenle. Vénganse para acá, vénganse. Ahí están, ahí están. Muy bien, chicos. Ok. Ya sé, llegó el momento de decidir, pero antes, realmente queremos saber qué calificación se dan ustedes mismos o quién cree que se debe de ir, ustedes sean sinceros. Ok. Lo de ir de aquí no, pero que no pasó la prueba. ¿Quién no va a la fiesta? Yo considero que me doy un 8, porque a pesar de mi condición y como he estado de alguna manera frustrada por no poder sacar mi voz, le he estado poniendo todo el empeño y todo el corazón para poder hacer las cosas. Así que me daría como un 8. Cristian. Yo igual me doy un 8. Pienso que hubieron detalles que obviamente tuve que haber mejorado respecto a actitud y presencia y todo eso, así que por eso los dos puntos menos. Pues yo me uno a ellos y me doy un 8 también. ¿Datos tienes, Tania? No, 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 no. Si empatan, nadie va. No, no, no. O sea, si empatan, nadie gana. Aquí tiene que ganar alguien. Exacto. No, también me doy un 8 porque sé que tuve fallas en la voz, pero el disfrute. Te das un 8, Tania. ¿Qué le das a tus compañeros? Perdón, ¿puedo meter mi cuchara? Perdónenme. Me encanta que sean qué bonitos, qué todo, qué amigos. Esto es una competencia y cada quien debe de saber en qué acertó y en qué se equivocó. Y también deben de pelear ese lugar que la academia les está dando. ¿Cuánto tienes en realidad, Tania? 9. ¿Pero por qué? Porque tuve desafinaciones. Ok. Cristian. 8. 8. 8. Pero es que ellos dicen 8 porque me tienes que ganar a punto a decir. Según tú, Tania, tú ganaste. Está bien, Esuario. No, no, no. No, no, es lo que estás diciendo. Está bien. No, no, no. Antes de otra cosa. ¿Qué calificación tiene Tania? Exacto. ¿Se la crees? ¿Le crees que es un 9? Vamos, no, no. Dígan la verdad. 8. 8. O sea, ¿tú crees que no te ganó? 9. 9. ¿Tú crees que sí te ganó entonces? Bien. Por lo que estás diciendo. ¿Qué calificación tiene Edith? Yo le doy un 9 a ella porque se esforzó mucho, aunque estaba mala de la garganta. Ok. ¿A Cristo le das? A mí cuánto me dan. Sí, sí. ¿En cuánto es muy bonito? Yo le doy a Cristian, le doy un 9. Yo también. Sí, le uso muy bien. Ay, no, qué difícil, señores. Gracias a Dios que esta decisión está en Lalo Brito. No, ¿quién decide? Qué bárbaro. Tú tienes un 10. Tú tienes un 10. Pero ahorita, a ver. Se puso fácil. Con tu expertise. Bien complicado, diga. A ver. Los tres hicieron un desempeño hermoso porque justo hay que nivelar todo. O sea, estoy tratando de calificar todo. Porque yo también como cantante de pronto digo, es horrible, es frustrante que no te salga la voz al 100. Es horrible. Me pasó justo el fin de semana. Tuve un show en Acapulco y bueno, me tuve que guardar días antes porque me invitaron a muchas fiestas y dije, no, hay que guardarse, hay que ser profesionales. No, 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 pero bueno, en ese sentido digo, hay que cuidarnos más. Es momento. Por otro lado. Decide. Yo sé que alguien fue salvado también y quiero ser como lo más justo en cuestión de energía, en cuestión de todo lo que ha pasado y que creo que lo merece un poco más tal vez. Y por cierto, le tocó cantar la primera parte del coro. Lo hizo muy bien y siento que merecía más para lucir su voz. Fue Cristian. ¡Cristian! Cristian. Bien, Cristian. Ven para acá. Hermano, ahí está. Es mi invitación. Ahí está tu invitación. Ahí está. Edith, yo tengo una mala noticia, querida Edith. Tú ya tenías boleto, pero como perdiste esta competencia, lamentablemente, y de verdad lo siento, no puedes ir a la fiesta. Pero por lo menos puede guardar su voz. Podrás guardar tu voz, pero tu boleto, la producción te lo confiscará en algún momento y se regresará. Evidentemente, Tania, pues no puedes ir a la fiesta. ¿Cómo te sientes, viejo? Muy bien, emocionado, por fin. Espero esta sea la última vez que esté los miércoles aquí. ¿Qué, qué? ¿No te gusta estar con los labios? No, sí me encanta, me encanta estar con ustedes y me encanta estar en este escenario. Pero ya no. Pero dos veces es suficiente. Pero ya es. Dos veces es suficiente. Querido Lalo, ha sido un placer tenerte. Es tu casa, vuelve pronto. Gracias, gracias por invitarme, de verdad. Nuestros criticones, como siempre, esta es tu casa. Gracias por estar con nosotros. Son top los criticones, son top. Gracias, es un placer. Siempre que quieran. ¡Suscríbete al canal!